Buenas tardes, somos el equipo de Selena Fasher. Hola. Sí, aquí está todo mi equipo en bodegas. Y vamos a presentar nosotros a ustedes. Y en este en vivo tenemos muchos nuevos para presentar a ustedes. Y hasta ahorita todavía estamos haciendo los catálogos actualizados. Entonces, creo que listo las fotos como en una hora. Hace una hora listo las fotos. Entonces, denle sus mensajes lo más rápido posible. Hola, yo soy Belén y voy a estar en bodega. Hola. Hola, yo soy Sharon y voy a estarles contestando a las redes sociales y sus dudas. Gracias. Bravo. Hola, ya me conocen, me llamo Enrique y voy a estar en bodega. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido ayeres. Bienvenido a Pati. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Bienvenido a Ema. ¿Cómo están? Sí. Es que cuando yo estoy haciendo los celulares para entrar a mis redes sociales, ellas están platicando. Ah, a mí me gusta este morado. Sí, este material se toca como así. Así es la verdad. Es que las bolsas siempre nos hacen emocionadas, locas. Sí. Ajá, sí. Y ustedes saben, las mujeres siempre están buscando otras bolsas. Entonces, este es un producto excelente para su negocio. Sin dudas, con bolsas. Sí. Ajá, sí. Y yo tengo varios bolsas también. ¿Y tú? Sí. Ajá, sí. Porque necesitamos diferentes para tu afín, diferente temporada, ocasión, diferentes amigos, amigas. Sí. Entonces, siempre necesitamos una. Una. Otra. Sí. Una extra. Ajá, una extra. Sí. Hola. Hola. Guillermina. 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 Hola. ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, Miriam. Bienvenido. Sí. Hola, Cadery. Bienvenido. ¿Cómo estás? Soy Selena. Hola, Betty. Hola, Selena. Manda saludos a mi esposo que están comiendo y ya se va. Se va a trabajar. Oh, pobrecito hombre. Saludos. Bienvenido a todos. Sí. Saludos, saludos. Bienvenido. Cuanto más gustes. Muchas gracias por darme sus gustos. Sí, si ustedes se interesan de compra bolsas, quieren saber más detalles. Y bien, si quieren comenzar un negocio, todo puede nos dar un like, nos conseguir. Y si hay duda, por ejemplo, cómo comenzar mi negocio, cómo hacer mi compra, cómo hacer mi pedido, dónde está tu tienda, si hacer envíos, cuándo es mayoreo o algo así. Sí, como puede hacer venido así, Mario. Ajá, sí. Es que ustedes, si están en Ciudad de México, pueden nos visitar en mi tienda física, hacer su compra directamente. También tengo tienda física, no soy estafa. No. Ajá, sí. Y así ustedes pueden checar la calidad también. Sí. Sí. Mi tienda está en el centro de Ciudad de México. La calle se llama Apaltado número 24. Es una plaza. Es una plaza. La plaza se llama Central de Mayoreo. Entonces, si ustedes nos visitan, cuando entran en la plaza, sube las escaleras y ve mi tienda. Una tienda con lona morada, local, M12. M12. Ajá, si ustedes vienen por metro, la más cerca es? Lagunillas. Ajá, sí. Si ustedes bajan en Lagunillas, con camino por calle Argentina, creo que unos 5 o 7 minutos. Ajá, sí, llegan a mi tienda. Y también, si les gustaría, también pueden bajar en Zócaro. En Zócaro también. Sí, pero son por Zócaro, solamente un poquito lejos. Un poquito más lejos. Ajá, creo que unos 10 o 12 minutos. Ajá. Esa es dependiente a ustedes, por ejemplo, yo también, ¿cómo se dice? Ven a tiendas por metro también. Así también. Ajá, sí. Por Lagunillas yo tengo que hacer cambios de transporte. Ajá, sí. Esa es dependiente yo. Por ejemplo, yo quiero menos tiempo de caminar, entonces, en Lagunillas. Ajá, sí. Si yo no quiero siempre cambio, 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 entonces, por Zócaro. Si ustedes bajan en Zócaro, con camino al calle Carmen. También llegan a mi tienda. Y mi tienda está en una plaza, la plaza entre calle Carmen y Argentina. Ajá, sí. Y también puede checar mi nombre, Selena Dawn, Selena Fashion, en Cochre. En Cochre. En Cochre. 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 Cochre, sí. O Cochre Map. Sí, instalen mi publicación también. Y por esa forma, ustedes pueden checar cómo llegar de su domicilio. Ajá, sí. Y es muy claro. Y también mis horarios. Sí. Ceri. Hola, ¿cómo está? Hola, Yacal. ¿Cómo está? Hola. Hay varias personas llegando. Sí, voy a dar saludos a todos. Chincanko. Hola, Atrius. Hola a todos. ¿Cómo están? El día de hoy, ¿qué modelo ustedes quieren ver? O qué cosas que quieren practicar o comunicar. O mejor, Selena, hoy sin productos, vamos a platicar nada más. Y ya, uh. Sí. Te visitaré, te. Jalapa. Wow, bienvenida. Bienvenida. Sí, y todavía no terminé esa pregunta. Si ustedes no están en el Sur de México o todavía no tienen plan y en el Sur de México, no importa, porque nosotros hacemos envío a toda la pública. Sí, y por ese momento, ustedes pueden así tomar una captura de pantalla para tener mis números. O más fácil, clic en mi perfil y salen mis números. O más fácil, checarme Selena Tom en Google y hay mis números. Y también los números, lo mismo me salen en WhatsApp. Sí, y luego por WhatsApp puede, me hace su pedido, me pregunta, me pide catarocos, todo está bien. Oferia. Oferia. Oferia, hola, ¿cómo están? Hola. Me dijo que, hola Selena, un gusto saludarte desde Huacán, Puebla. Apenas me comuniqué contigo, excelente servicio, bendiciones, un abrazo para ti, saludos. Saludos. Muchas gracias. O sea, sí, normalmente si ustedes nos mandan mensajes por WhatsApp, todo fue yo misma, responder a ustedes. Solamente, por ejemplo, ahorita estoy en vivo, pero mientras si hay mensajes, si hay creyentes, nos pregunta o nos solicita catarocos o algo, ahorita fue Emma, me ayuda, responde sus mensajes. Bienvenido, bienvenido, ¿cómo está el día de hoy? ¿Qué modelo quiere ver? Hola, Nayeli. Miriam. Oh, gracias por su gusto. Gracias. Me interesa el informe, por favor, desde Veracruz, Puerto. Hola, Yati, saludos. ¿Qué información nos pedí? ¿Cómo se dice? ¿Cómo hacer envío? ¿Cómo hacer pedido? O la dinámica de... Ajá. ¿Qué modelo quiere ver el día de hoy? Todo puede, me avisa. Sí, es en vivo, es más fácil, porque si quieren ver algo, pueden, díganme a Selena, me enseña la verde. Y ahorita yo bajo la verde, enseña los colores. Todos los detalles. Ajá, sí. Nelly me pregunta dónde se ubican. Tengo mi tienda física en Ciudad de México, en centro. La calle se llama Apartado 24. Entra en una plaza, se llama Central de Mayorel. Me interesa vender, sí. Mi producto es muy buena para comenzar su negocio, porque es que es de muy buena calidad, excelente modelos, diseños. Y los precios es muy, muy buenos, porque soy emporadora directamente, tengo precios directamente. Ajá. Y luego es que en mi tienda solamente a partir tres piezas, nada más, para tener precios de mayor. Y después de su primera compra, le ofrece una clave. Con esta, ustedes ya tienen los catálogos con precios para checar todos. Y también todas las fotos de estos productos. Usted también puede subir a su estado de WhatsApp, a su Facebook, Twitter, Instagram. Ajá. Para sus clientes o sus amigos o sus clientes. Ajá, sabe. Esta chica sí maneja estas cosas. Y luego nos compra. María, hola. María nos pregunta dónde están ubicados. Estamos en centro de Ciudad de México. La plaza se llama Apataro, número 24. Entra en una plaza, se llama Centrate Mayorero. Estamos en piso Mezzaline Local M12. ¿Qué precio tiene la cuatrada? ¿De cuál, Moreno? Hola, Blanco. La bolsa negra que está en tu derecha, ¿qué precio tiene? ¿De cuál? Pero en esta cámara no sale, es el Moreno. Solo está en México, sí. Ahorita solamente hace envío en México. Sí, pero si usted está en México, no importa en qué parte de país hace envío a su domicilio. No hablo muy bien español. Todavía estoy aprendiendo. Y no sé si yo hablo mal su nombre. Le pide una disculpa. Ajá, sí. Yane me ayuda a mi colegio. Ajá, sí. Y si hay algo yo todavía no entendí o yo no sabía cómo hablar, Yane me ayuda. Sí, es mi maestra. Traductora. Traductora. Traductora a español. De español a español. De español, sí. ¿Hace envío a Veracruz, México? Claro que sí. Claro que sí. ¿Hace envío a su domicilio? Usted no necesita ir a Ocure por su paquete. Sí, solamente espera timbre. Sí. Cross body 7. Me gustaría, los catálogos vieron por morero con la foto de diferente, angulos y con todos los colores que hay. Sí, los catálogos sí. ¿En catálogo sí los tiene todos los colores? Y luego las fotos de todos los detalles. Cómo se ve su corea, cómo se ve su sierre, cómo se ve su interior, cuantos compartimentos tienes y cómo se ve su atrás, sus dos lados. Los palas, si ustedes no pueden checar en físicas, así para ustedes saben cómo está. Tienen una idea de cómo está. Tienen una idea de cómo está. Ajá, cómo está en real. Y también hay una foto de todos los colores de ese morero. Y también hay unas fotos conmigo. Simplemente cuando llegan nuevos, yo tomo fotos conmigo. Así hay dos razones. Una es que para le dar una idea de qué tamaño es también, porque tal vez ustedes no saben. Será, ¿cuánto es 30 centímetros? Pero con la foto ustedes saben, ah, con una mujer real, más o menos qué tamaño. Y también para enseñar diferentes formas de una bosa, porque simplemente de mis bolsas hay su asa, podemos llevar así. Y también trae su corea larga y también hay varias bolsas, este, doblevistas. O también, por ejemplo, hay sus catenas. Entonces, con una mujer, con una mujer real para presentar a ustedes cuántas vistas tienes. El costo de envío a Velacruz es dependiente de su pedido. ¿Peso? Peso y volumen. Si normalmente es por peso. Ajá, sí. Y ese, si su paquete es muy grande, entonces es poquito caro. Ajá, la paquetería nos cotiza de un kilo a diez kilos. Y once kilos a veinte kilos. Costo de la verde. Este es que está menos doscientos besitos. Ajá, sí. Ustedes pueden, nos manda mensaje directamente para tener el precio. Porque normalmente, ustedes ya saben, una vez de compra ya tiene todas las fotos sin logos. Ajá, entonces, tal vez en Facebook, Selena Fashion publica las fotos. Oh, Cielo Fashion. También publica estas fotos. Por eso, normalmente no publico los presos directamente. Así. ¿Dónde estás? Estamos en México. Así para proteger sus ganancias. Ajá, sí. Sí. Pero si usted quiere saber los costos, puede, nos manda mensajes. También la semana pasada hay un cliente que dice que, Selena, es, sí, sí. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo tendrá paquete de emprendedor? Ahorita no tenemos idea. O sea, hasta, eh, por ejemplo, la fábrica nos, eh, nos entrega productos con la misma calidad. O hasta yo encontrar otros modelos para que podamos hacer un paquete. Sí. Sí. Tú me ayudas para explicar por qué ya no tenemos paquete de emprendedor ahorita. Ah, sí, porque bajó mucho la calidad. La calidad del producto, este, bajó mucho y Selena prefiere esperar a que lleguen y que mejore la calidad para venderles algo mejor a ustedes. Sí, la verdad es que paquete de emprendedor es uno de los más vendidos en mi tienda. Yo no quiero, eh, se acotó siempre de ese modelo. Sí, se acotó. Pero de ese paquete hay varios modelos para, incluidos, muchos modelos para usar un paquete. Y la vez pasada, cuando me entrega unos modelos entre paquetes, para su calidad, no sea lo mismo que anterior. Entonces, yo platiqué con la fábrica sobre esta ocasión. Porque es que calidad es la pita a los proveedores, a mí, a ustedes también. Y la fábrica me dijo que, Selena, tú puedes venir así, nadie lo sabe. Es solo como, o sea, sí, porque estas cosas son económicas. Pero esta no es mi forma, no es mi manera. Una vez, a excelente calidad y muy buena, muy bueno, muy, muy baja costos para ustedes. Y luego cuando ustedes ya me dan su confianza, ya confiar en mí y yo baja calidad, no. No. Ajá. Entonces, yo, yo dijo con la fábrica, si me habla, si no podemos hacer negocios después. Entonces, ahorita no tenemos paquete de emprendedor, hasta la calidad sea lo mismo. Hoy, yo tengo otra fábrica con copilación sobre estas modelos. Mejor calidad. Espero, en pronto, tenemos esta para ofrecer a ustedes. Río Cebis, yo tomo tus fotos para publicarlas y hacer mis pedidos. Una vez. Ella es muy buena, es muy inteligente. Sí, así es, porque si solamente me compra la verde, pero ustedes tienen todas las fotos. Si su cliente le pregunta si tiene bolsas grandes, ustedes lo tienen. Si tiene lonchera, ustedes la tienen. Si tiene cosmeriteras, tiene cartera, cancurera, pechera, mochilas, tarjetero. Ustedes, ¿todo la tienes? Ajá. Sí, con mis fotos. Precio de esa bolsa. Está menos de 200 pesitos, pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Y es que ya está en stock, disponible, exigencia en México. Es nueva, acaba de llegar. Acabamos de tomar las fotos. Hoy, listo. Las fotos. Ajá. ¿En tienda ya está disponible? Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Ustedes ya nos visita en tienda. Hoy. Pregunta a mi persona, ¿podría me enseñar esta? Voy a checar si es la misma, la pieza en mano de Selena o no. Sí. Precio de envío. Es que los precios de envío serían así. Si su paquete entre 1 kilo a 10 kilo, está 2.80. De 11 kilo a 20 kilo, sería 3.50. Entonces, también, si ustedes se interesa hacer su compra solamente para uso, puede compartir mis envíos a su amiga, a su familia, a sus vecinos, así para aprovechar su costo de envío. Su costo. ¿En dónde se encuentra? Estamos en Ciudad de México. Si usted está en Ciudad de México, puede buscar mi nombre, Selena Fashe, en Cocre. Está de la ubicación. Selena, son imitación de marcas. ¿Qué es imitación? Imitación. Imitación. No, no es imitación. No son clones. Son modelos similares. Yo también como participé en los trabajos de diseñadores de la fábrica. Hola, ¿podrán mostrar la bolsa blanca que está en medio de las bolsas rojas y rosas? La mochilita. Claro que sí. Pásamela. Sí. Podemos así, llenar con bolsas y platicar. Bienvenido, Haiti. El lunes voy a la tienda. Bienvenida. Nos vemos el lunes. Y eso es todo ya listo. Listo. Disponibles. Disponibles, sí. Ajá, sí. Y los productos se venden súper rápido. Y no sé si ustedes se interesa en algo, pueden nos visitar. Temprano. Sí. Para la todavía tenemos. Hace envío a Texas. ¿Qué es? ¿Esta qué plataforma es? Está en YouTube. Hay unas que quieren, este, para ser pedido. Hola, Selena. También. Maricruz. Me agregan a WhatsApp por Facebook. Está contestando ahí en YouTube. Ok, sí. Ustedes pueden nos agregar también o déjame sus números. Y vamos a agregar a WhatsApp. Manda los catálogos y precios y todo. ¿Hace envío a Monterrey? Sí, Sandy. Sí. Hace envío a su domicilio. Ustedes solamente esperan en casa y escuchan timbre. Tienda física pregunta. ¿Cómo la tiene a su Facebook? Ustedes checan mi nombre, Selena Tom. En Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Hay mi perfil. Ustedes pueden checar para tener más informaciones. Si usted quiere hacer una compra por línea, necesita checar esta persona si es confiable o no. Si todavía hay dudas con Selena, no importa. Puede me pedir más informaciones. Cris Azu, ¿qué marca de bosa? No manejamos marca Cris Azurara que está abajo. Eso es. Sí, también. También vamos. Sí, envío a Estados Unidos. Oh, y ahorita no hace envío internacional. Estamos en México. No sé, no sé si usted tiene amigas o familias. Puede hacer, ¿cómo se dice? Recibir su paquete en México. Tienda física, ¿dónde está? Sí, es muy importante que tenemos tienda física. No solamente proveedor por línea. Si la primera vez usted quiere checar la calidad. Hola, Janice, ¿cómo están? Si usted quiere checar la calidad o quiere checar esa persona, ese confiable o no, puede nos visitar a mi tienda directamente. Mi tienda está en Ciudad de México, Colonia Centro. Si usted viene por metro, la más cerca es Tócaro o La Cuña. Sí. Y la calle se llama Apatado número 24 entre Calle Carmen y Calle Argentina. La plaza se llama Central de Mayoreo. Entonces, tenemos el mejor precio. Sí. Sí, de Mayoreo. Ajá. Y es que en mi tienda solamente apatí tres piezas para tener precio de Mayoreo. Estamos en piso. Me salíne. Ustedes suben las escaleras y ven mi tienda. También puede comprar Selena Fashion para tener más información. Quieren ver la verde también esta. Sí. Esta es uno de los más vendidos. Más vendidos. Siempre llega a Cotol, siempre llega a Cotol. Todos los productos tienen excelente calidad. Es que hoy hay varios nuevos seguidores que checan en vivo. Y sabes que Selena siempre enseña todos los detalles a ustedes. Todos. Por ejemplo, si nos pide que le ve un modelo. Enseñar su material. Como se ve. Metálicas. Sucureas. Así. Como tres sesentas. Ajá. A ustedes. Y también su interior. Como se ve su foro o no. Porque si usted quiere comprar algo. O por ejemplo bolsas. Necesitamos checar. No solamente se ve bonita su enfrente. También su atrás. También su interior. Soy de Mara. ¿Se envió? No. Ahorita no. A partir de cuando es Mayoreo. A partir de tres piezas. Nada más. Entonces si la primera vez. Ustedes solamente quiere checar la calidad. O para usos. Puede compartir mi en vivo a sus amigas. Así. Tres diferentes. Para tener precio de Mayoreo. Sí. Rechazado. Ah. Sí. Qué linda eres. Esa actitud. De. A la millonaria. Muchas gracias. Ojalá. Súper recomendable. Los bolsas de Selena. Muchísimas gracias. A mí. A mí. Saludos. Selena. Y el precio de Mayoreo. De esta verde. Esta también. Menos de 200 pesitos. Sí. Para vender. Ustedes. Dobla su costo. Ajá. Soy de Mérida. Hace envió. Sí. Hace envió. A su domicilio. Aime. 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 Sí. 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 Hola. Qué linda nariz. Tienes. Ah. Nariz. No. Nariz. Así. Gracias. Bienvenido. Ana. Ella. Yo no tengo idea. Porque tampoco. No sabe. Cómo se llama el material. Cómo explicarlo. Sí. Ajá. Ok. Voy a. Traerla. Sí. Y. Esta también. Por ejemplo. Cuando se abre. Esta trae 7. Ustedes también. Puede checar. Metallica. Esta trae 7. Entonces. Están más seguros. Sí. Y. Aquí. Su material también. Es muy buena. Y. Cuando se abre. Hay compartimentos. Hay compartimentos. No es de sencillo. Esta. Por ejemplo. Su. Su celular. Para aquí. Este lado. Y otro compartimento. Su dinero. Su llave. O otras cosas. Nunca pone su llave. Junto con su celular. Sí. Solamente. Si usted. Necesita otra. Quiere comprar otra. Otra celular. Sí. Así hay compartimentos. Ajá. Sí. Cómo puedo hacer un. Pedido. Si le gustaría. Ustedes pueden. Nos agregar. En WhatsApp. Aquí. Este lado. Hay números. O pueden. Nos mandar. Un inbox. Y le. Mándame. Sus números. Y vamos a mandar. Mis catálogos. A ustedes. Y los pedido. Por WhatsApp. Y le mandar. todas las informaciones. Por WhatsApp. Ana. Yeli. Hola. Hace envío. A Veracruz. Sí. Hace envío. A Veracruz. A su domicilio. A toda la República Mexicana. Sí. Hace envío. A Cancún. A su domicilio. Y esta. Trae una. Corea. Su Corea. También. Puede ajustable. Sí. Voy a enseñar. Sí. Entonces. Podemos llevar. Así. También. Sí. O así. Todo. Está bien. Sí. Este moreno. También. Se vende. Super. Y sabes que. Un moreno. No solamente. Tenemos. Un corona. Así es. Esta verde. Es muy bonita. No este. Verde normal. Sí. Esta se ve muy elegante. Los demás. Tenemos. Más colores. Si ustedes no. A mí no me gusta verde. Tenemos otras opciones. Para ustedes. Y en mi catálogo. Trae todas. Los colores. Sí. Los colores. Los detalles. También. Y sabes que. Con su grave. Si ustedes nos compra. Una vez. Con su grave. Le ofrece. Todas las fotos. Y en las fotos. No solamente. El moreno. Que nos compra. También. Hay otros morenos. Así. Usted puede. Tomar su venido. Sí. Los catálogos. Tiene con precios. Tenemos catálogo. Con precios. También. Después. De su primera compra. Le ofrece. Las graves. Ajá. Sí. Renco de ganancia. Por ejemplo. De la maleta negra. O verde. O. De esa. Rango de ganancia. Depende del lugar donde. Se encuentra. Así es. Pero fácil. Se va al doble. Ajá. Así es. Fácil al doble. No se ve los números. Aquí. Ya. Baja. Mi número. Ya deja mi número. A comentarios. Los números. 55 10. 81. 89. 95. Y otro. 55. 51. 05. 14. 32. Sí. y esta también Ofelia dice que todas tus bolsas son muy bonitas Selena yo les tomo fotos y las envío a mis clientes en Whatsapp y las vendo muy bien pronto de visitar saludos que bueno y sabes que siempre tenemos nuevos para la OCC a sus clientes sabes que siempre estamos buscando otras bolsas y buena calidad le trae confianza de sus clientes y ganancias y dinero y también si le gustaría nos compra solamente para uso no hay ningún problema porque a partir de tres piezas y varios de mis clientes la primera vez tal vez fue para uso y luego yo tengo las fotos y intentar publicar unos o enseñar a unos y luego ya es como un emprendedor no importa si usted tiene sus trabajos o tendrá que quedarse en casas no hay ningún problema porque los pedidos nos hace por Whatsapp por celular checkar los catálogos por Whatsapp también y ya se envió a su domicilio así es así es entonces usted puede por ejemplo cuando termina su trabajo tiempo libre tiempo libre sube las fotos y me hace su pedido y espera su pedido y solo va a entregar su pedido y ganar dinero y cuanta y cuanta hola Juanita como están enseñanos más bozas ok por supuesto y mientras ustedes pueden nos mandar un mensaje para solicitar catálogos y así para checar los detalles Eri bienvenido si como están si quieren ver bozas me gustan bozas esta es uno de los más vendidos y esta hay varios vistas si entonces esta es un diseño parece de una marca también lo mismo de una marca primero voy a enseñar los detalles para ustedes saber la calidad y luego enseñar como podemos llevarla en diferente forma si la que tomo la chica ahorita vamos con esta super económica esta si esta super económica si esta primero voy a enseñar ustedes pueden checar su material y también a ver como terminar las bozas y luego mira ustedes pueden checar los metálicas si este es todo metálica y este viene color oro y vamos a checar su corea su corea también también viene diseños y ancho si muy ancho si y si ustedes nos visitan en tiendas puede preguntar a mi persona podría me pasa esta pieza y luego toca este poquito pesa es porque de su metálica de su materia todo viene mejor calidad si y esta hay diferente forma para llevarlo primero podemos llevar así y su monedero deja así para un decoración y esta su catena lo deja así para un decoración está muy cómodo muy fashion especiales ajá si y por supuesto estas un monedero aquí hay su cancho si le gusta puede ser o quitar por ejemplo aquí no me gusta poner un monedero aquí si quiero otras ven entonces esta si se podría cambiar aquí a este lado o se usa separada todo está bien no hay ningún problemas y lo demás es que de las dos no este viene así juntas siempre necesita así tejas ese también por sus necesarios por sus gustos porque mira esta aquí también viene cancho podemos ser hospital también por ejemplo hoy ocupo una bosa nada más entonces puede así se lo quitar para tener diferentes formas mira así esta bosa ya se cambia a otras hay diferentes formas y su catena también puede se lo quitar por ejemplo a mí me gustaría quitar esta catena y luego poner por aquí poner esta por aquí y esta todavía están muy fácil así y así y yo tengo una bosa más esta por ejemplo si hoy yo con vestido a mí en mi gusto a mí prefiere más así con su catena se ve más elegante así pero por ejemplo hoy mi outfit es con jeans con tenis con playeras entonces podemos llevar así en diferente forma o toda junta todo está bien este te entiende a su gusto y así aparece usted tiene dos bolsas diferentes y diferente vista diferente forma diferente tipo sí y por ejemplo a la escuela al trabajo a salir a citas todo está bien con estas con estas para ustedes tienen más cambios de su outfit no solamente de un tipo solos con vestido así o con otro outfit así o si le gusta todo junta y también puede por ejemplo así a trabajos o así a fiestas una bolsa hay varios cambios ajá sí y ahorita voy a enseñar su interior si solamente su afuera viene mejor o su interior también si esta viene su monedero sabes que hay unos monedero se ven muy pareces pero bastante diferentes hay unos monedero se ve como círculo pero no es círculo ajá de mi producto mire ese tipo tejito de sus dos lados todo viene así ajá y esa materia viene mejor esta metálica viene mejor y esta cierre aunque este solamente un cierre en un moderero ese también viene excelente sí muy bien y cuando se abre aquí trae foro mire sí tendrá física así tienda física y aquí está otra a la bienvenida gracias también su gusto también trae foros hola selena aproximadamente si iré a ser de méxico espero conocerte y comprate muchas cosas que me encantan saludos de sacapurco saludos nadie bienvenido si mi tienda está abierta de lunes al sábado de las 10 por la mañana a las 5 y aquí hay con batimentos si las las cosas como una mujer también no solamente se ve exterior interior también corazón también si si maria bienvenido ya que vine bienvenido yo también iré a hacer en méxico espero verde por allá muchas gracias espero tenga oportunidad de conocer también si en mano de llane hay varios modelos que nos piden si la planca primero esta también nos llegaron hoy listo las fotos hoy listo las fotos es uno de los más vendidos y esta vez nos llegan mejor caridad si porque miren de aquí no es de plano tal vez no se ve muy claro por cámara pero si usted le toca y sabe este como es como de 13 algo así pero ese no es de plano si esa viene mejor si y voy a enseñar los detalles también y sabes que cada morero tenemos diferentes colores por ejemplo de esta esta no solamente por ejemplo negra verde también tenemos coro plata oro esta excelente para esta negra negra si y este morero no solamente cambia color por aquí de su abajo también se cambia de diferentes tipos esta es una bolsa super molte así es muy fashion entonces si usted es una persona de fashion o su frente este tipo de persona esta es la opción excelente gracias Elena el lunes nos vemos en tu tienda saludos ok nos vemos el lunes si y esta esta no solamente como una bolsa es una mochila también si es una mochila y también siempre nos pide bolsa tipo mochila así ahorita tenemos y lo demás es que hay varios moreros solamente viene una corea larga para hacer mochila pero así cuando lo llevan tal vez pero de este monero aquí viene dos coreas un corea para este lado otro corea para este lado sea más fácil y más seguros ajá y los demás vea aquí hay canchos aquí hay canchos y aquí hay canchos también así si usted le gustaría también puede ser una moza normal no hay ningún problema y aquí de su atrás hay otro 7 entonces aquí puede poner algo importante o siempre sacar para más rápidos por aquí y este metálico de su abajo usted ya lo checa de aquí totalmente todo tiene este material y de su atrás también aquí hay cuatro patitas para proteger la bolsa si lo deja en piso en mesa o en cualquier lugar no se marca sus bolsas precio de esta blanca también menos de 200 pesitos si se agota súper rápido si si ustedes se toca y tal vez imagino que esta bolsa es muy caro si la calidad es muy buena y si su precio se ve muy caro pero no está barato ajá si y vamos a checar su interior donde las vende estamos en México mi tienda física está en Ciudad de México y también hace envío a toda la pública si esta cuando se abre mire tengo que cierre esta y enseña otra vez ok vamos a checar su interior cuando abre mire esta trae cierre no solamente con seguro de su tapa ajá aquí hay otros cierres así para ser esta mochila más segura ajá si ya le mandé mensaje para pedir su catálogo muchas gracias si creo que en un ratito le mando los catálogos si y también si le gustaría puede tomar captura de pantalla de los modelos mire esta su interior trae foro también y no es sencillo mire sus centros hay un compartimento con cierres aquí este lado hay un compartimento con cierres este lado hay compartimento para sus cosas chiquitos y voy a enseñar más cerca cámaras una dos tres así usted puede checar es que material material de este foro si aunque está en su interior pero su material también viene perfecta si ese modelo ya listo en mi tienda física si usted ya está en mi tienda puede checar esta es uno de los más vendidos y esta vez no nos llegan muchas entonces para ustedes no verdir sus favoritos nos manda su mensaje ahorita gracias gracias por dame like en la página donde puede consultar los precios los precios por whatsapp los precios whatsapp en mi página hay mi número de whatsapp ustedes pueden nos mandar para tener todos los precios y después de su primera compra ya puede descargar los catálogos con precios o si le gusta puede nos pide por whatsapp también janet todavía están pensando cómo se llama tania gracias por seguirme si vamos a subir más informaciones para bollo de su negocio si chai yong ding gracias por su like ya fue a tu tienda saludos desde puebla saludos yo 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 saludos ser saludos tania gracias por metas like gracias si me interesa el catálogo y mecánica de compra si es que aquí voy a dejar mi número de whatsapp ustedes pueden nos mandar un mensaje para solicitar los catálogos o si gustaría puede me mandar inbox de su número y vamos a mandar mis catálogos también cuando se puede comprar para la mayor a partir tres piezas nada más y no hay mínimo de compra para hacer envío saludos te saludos te amo te amo también si muy bonita las cosas muchas gracias unice he 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 ido a tu tienda por las youtubers excelente modelos y caridad muchas gracias daniel si es que por eso invitar las youtubers por eso hacen vivos por eso toma fotos lea de nosotros ese para enseñaros modelo real nadia estoy trabajando desde casa y al mismo tiempo vendo tú en vivo cuando decimos aquí un ojo al caro y otro caravano hola saludos muchas gracias saludos desde manzanillo muy hermosas sus cosas las recomiendo pronto haré mi pedido muchas gracias si la verdad máximo de las las cosas estaba en tu ciudad porque soy emboradoras y mis contenedores siempre importan manzanillo si de pueblo manzanillo y hay varios por rázaro caras también si estos manzanillo es el primero ciudad que yo conocí en méxico porque en ese momento todavía estaba en china y yo solamente sabía manzanillo manzanillo ay señora de méxico ahorita yo sabía muchos porque yo genera las guías te amo manny te amo te amo también muchas gracias le da mi corazón muy bonita las fosas si gracias si esta también es uno de los más vendidos si esta es muy elegante si usted prefiere elegantes también esta es opción excelente y su materia viene perfecta y aquí viene una cinta tz y sabes que ayer subí un video te enseñado a ustedes cómo decorar sus bolsas con cinta tz hay en el video enseño seis formas monos proteger así seis formas para decoración sus bolsas con esta y los demás esta puede ser diademas bolseras collares ajá si y esta es muy importante un accesorio ajá este es un parte de la bolsa y la bolsa es un parte de nuestro outfit todo muy importante una mujer elegante valor todos los detalles muy difícil nosotros sí jessy bienvenida cómo están gracias yoana por seguirme si en mi en mi perfil ustedes pueden checar otros videos yo quiero aparte de las cosas de los productos les traen más cosas informaciones o otras cosas a ustedes perdame nos preguntan dónde se encuentran mi ubicanto estamos en ciudad de mexico estamos en colonia centro centro la calle se llama calle apartado apartado estamos dentro de una plaza la plaza la plaza se llama plaza central de mayorero central de mayorero estamos ubicados dentro de la plaza en el primer piso o mesanine local m12 m12 aquí les esperamos el horario es de 10 a 5 de la tarde y el metro más cercano es lagunilla o zócalo lagunilla es el más cercano sí con lagunilla como a mí como cinco minutos porque pies muy grandes pasos 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 gigantes porque cada vez cuando yo me voy a mi tienda yo camino rápido mi tienda mi tienda mi tienda y cuando regresa yo también muy rápido mi oficina 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 y yo camino rápido rápido entonces a mí como cuatro o cinco minutos maripalacio saludos desde guerrero es mi prima pero vive en guerrero hola saludos desde guerrero hermosa prima y ande pronto le haré pedido sí gracias jessica jessica gracias como está el día de hoy si que vamos a presentar esta así esta también es una bolsa de todas revistas así o así así este lado es sencillo y también podemos dejar su cinta de zeta como un moño por aquí ajá este porque se presentan tantos formas de cintas este también dependiente de la bolsa por ejemplo si la bolsa aquí ya hay decoración no se podemos así poner en su asa ajá o este lado esta bolsa es más elegante más sencillos entonces podemos como ser un moño ajá para hacer esas bolsas más diferentes entonces eso como DIY ustedes ajá si ustedes diseñaron de sus bolsas para hacer bolsa la única sí y aquí voy a enseñar su material también a ustedes ésta se tocan elegante también no es liso sencillo se toca tipo piel para por ejemplo si su cliente visita su tienda y toca la bolsa para saber ah sí esta sí es una bolsa caro ajá y aquí esta no solamente de decoración ahora costo de envío a Monterrey es dependiente de peso y volumen de sus paquetes de un kilo a diez kilos sería dos ochenta y diez kilos si con bolsa grandes normalmente creo que unos trece o quince trece piezas sí pero si no es de mínimo de trece ajá usted puede puede ser diferentes o menos piezas no hay ningún problema solamente por ejemplo si hasta diez puntos así es para aprovechar el costo de envío sí y ahora bienvenido gracias por seguirme tiene mochilas corrales sí lo tenemos sí aquí no hay muestra nos manda mon cuatro cero cuatro y cero cinco sí sí lo tenemos pero hoy no está en mi oficina usted puede nos manda un mensaje le mando los catálogos que trae todos los disponibles gracias por su like gracias por su like sí y esta no solamente de decoración es un compartimento es bolsitas sí y aquí también puede poner su tarjeta de metro de monedas monedas para sacar más rápidos ajá sí y esta también aquí viene su sire hola tócate la naiz es leal sí aquí está su sire y cuando se abre hola voy a realizar mi pedido muy bonita sí muchas gracias y sabes que los monedos se ven más bonita en física se ven mejor en física tenemos que una vez en vivo baja el sobi afuera afuera tal vez se ve mejor porque aquí menos luz su interior es tres compartimentos separadas todo trae foros súper amplia muy amplia hay cuatro patitas también muy amplias así sea una musa súper útil muy útil porque está bastante amplia hola saludos hola andrea saludos la negra de la segunda lineal de arriba para abajo me lo trae sí aquí está aquí está tres compartimentos y usted puede checar el material de su foro tiene perfecta y aquí hay sieres y aquí hay compartimentos pequeños sí y también tenemos diferentes colores sí sí aquí están de no caben todos ajá por eso cada vez en vivo este más nuevo en esta semana y de los más vendidos más preguntas entre estas semanas pero aparte de estas tenemos muchos muchos modelos ajá sí tenemos ocho catálogos y solamente catálogo tenemos 500 hojas piensa cuantos moneros tenemos ajá y cada monero tenemos diferentes colores pero aquí solamente cabe una pieza por color sí pero tenemos como 6 7 colores todos aproximadamente y todos los colores que usted quiere lo tenemos lo tenemos disponible los colores más o café y por temporada también sí como ahorita que viene la primavera tenemos muchos colores de primavera sí y también por sus moneros sí por sus materias ajá hay las diferencias catalina quiere ver la roja de arriba ahorita vamos con la roja creo que esa sí sí porque aquí abajo arriba hay otro rojo sí porque no sale en esta pantalla sí como realizo mi pedido la hola la como están es que los pedidos ustedes pueden nos haga por whatsapp ahorita nos manda un inbox y le manda los catálogos o usted puede me agregar a whatsapp directamente para solicitar catálogo precios o haga su pedido hola hola yo adquiri las posas y la verdad son de buena calidad súper recomendada muchas gracias sus compas su diferencia es muy importante a nosotros si porque si simplemente mis amigas como ustedes están checando lo que nos llegan nuevos entre esta semana pero cada vez también hay nuevos seguidores o amigas nuevas ellas todavía tienen turas así por eso muchas gracias por sus referencias donde están andrea estamos en su de mexico si ustedes quieren nos visitar en mi tienda física estamos en su de mexico o también pueden nos solicitar catálogos y hacer envío a su domicilio ahora gracias compartió mi en vivo gracias si michelle bienvenido como están como están día de hoy si aquí está esta es un molero también este más vendidos si había llegado se agotó y volvió a llegar si y aquí de su atrás viene el diseño también si y aquí su cancho mira así es ancho entonces es hambre a su interior y trae su corea ajustable también y aquí hay su catena y ese color oro si ese también muy bonita y su interior también es amplia y esta es muy económica muy económica y cuatro colores disponibles si sin duda si usted quiere unos moneros de tipo cross body bonita pero económica con esta no hay ningún problema cuando le comienzas su vida a las bozas es dependiente a su ciudad y también a sus crentes mis clientes también venden diferentes costos hay unos tobres hay unos más de tobres también tengo clientes mayoristas ellas no ganan mucho cada pieza pero venden gran cantidad y los precios ustedes pueden ajustar o primero tobre su costo o ganar 100 o 150 cada pieza se ven muy guapas las dos muy fashion gracias hola selena una suplica podría organizar las fotos sin logo o podría poner en catálogo un precio sin logo es difícil buscar entre 10 mil fotos esta es una propria ingeniero dice que ya no puede cambiar esa forma pero cada vez cuando tenemos nuevos o cuando ya no tenemos un monero también se lo quitar y como se dice empacar otra vez el archivo sí y también es que varios muchos de mis clientes no quieren organizar las fotos en catálogo porque ellos usan las fotos libres también estuve en la tienda el sábado pasado fue que estaba ver tijera y gané que bueno que bueno que de cara usted elegir sí tengo que tengo que presentar esa promoción hacer otra vez es que si ahorita nos visita mi tienda física hace sus compras hasta el 8 de marzo ajá sí ya casi el día de hoy así es cierto cuando estamos ya viene todavía hay tiempo todavía hay tiempo si todavía si nos visitan entonces podemos jugar piedra papel o ligera también pasada también si ustedes ganan puede elegir un premio un caro está en zona de caros sí otra vez hay otra oportunidad piedra tijera otra vez soy muy mala esto mejor trabaja entiendan si usted va a jugar a este juego busca ella ella nunca ganó pobrecita Yanel sí muchas bendiciones cuánto tiempo tardaste en aprender español no no le cuento porque todavía estoy aprendiendo pero ella no habla muy bien gracias a veces ya hablo bien pero a veces no funciona mi lengua la vez pasada hay una amiga dice que me gusta tu acento loza loja cuando dice español su idioma es muy difícil a nosotros todavía estoy aprendiendo y cuando yo visité México en primer día primer mes casi no hablan nada solamente saludos buenos días buenas tardes buenas noches gracias donde está el baño y algo así y lo aprendí 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 creo que en dos meses ya puedo comprar café ajá sí y cuando yo compré café en mi corazón siempre me habla con no quiero un latte grande y sin azúcar o como con leche normal algo así y cuando termina mis palabras no me preguntan no me preguntan porque si me preguntan algo no entiendo y si si la señorita me pregunta algo y yo sí parece allá en delici y me entregan una bebida no conoce pero ahorita a fin ya abro poquito mejor que antes y espero en futuro hablaré mejor que ahorita precios de la negra ahí está cuantos dos cajetillas de cigarro dos cajetillas de cigarro de esta negra esta ya esta es uno de las favoritas si por por madrid o tamaño y bien venido cómo están esta usted le gusta esta si le gusta dame un like corazoncito corazón corazón no necesita dinero no necesita me compra ahorita solamente para saber para saber si me gusta ese morero dame un corazón el corazón es gratis no cuesta nada cuesta su corazón bienvenido muchas gracias a mí me gusta México mucho si les gustó es cierto tiene el mismo gusto y yo también esta es uno de los más vendidos de este monero por eso tenemos varios diferentes de material o de detalles pero de esta forma es uno de los más vendidos porque toda la persona necesita una voz grande pero el cante por ejemplo si para trabajos esta está bien si para la escuela también si hace su compra también necesita una bolsa hambria o para salir con sus amigas unas fiestas esas si caben todo o una cita con su novio es muy necesario porque puede llevar compasía y llena todos y esta es como se dice es de pre vistas también que más colores aparte del rosa hay negro hay azul verde hay rosa pastel azul son ocho colores y está ya listo en mi catálogo esta solamente es por este color favorito de llanet y llanet me ayuda elegir todas las muestras esta es mi favorito esta es mi favorito y esta es toda revista también y mira aquí hay unos detalles cuadrados cuadrados ajá sí este lado este sencillo y esta material todas mis hembreras mexicanas patitas no sé cómo se llaman pero estas en diferentes entonces la forma más fácil es que enseñarlas si así si usted ya está en mi tienda es mejor tocada o si usted nos visita la próxima semana tocada y nos enseñan cómo se llama cómo se llama si va a tener un recado de la primera persona que nos enseña cómo se llama su nombre voy a escribir puntada en mi pleta sí entonces nos visita tocada y nos enseña por favor y ganar su recado sí ok entonces esta de prevista este este lado hay detalles este lado más sencillo ese también por ejemplo el día de hoy mi tecido este sencillo entonces a mí prefiere con esta forma para yo tengo más detalles más fashion y diferentes y por ejemplo si el día de hoy ya hay muchos detalles collal o como broches o brillantes o detalles de diseño de mi outfit entonces usted puede llevar con esta forma este más sencillo más fácil y ese no es de un color hizo este por su materia se viene así se ve como diseño también este también es excelente y esta trae su corea corea ajustable también y su tamaño es grande suficiente para su laptop para su libreta profesional para todos sus dineros para todas sus cosas y vea aquí muy ancho y este lado viene lo mismo materia también ese ancho es significado que su interior super amplio si es una casa amplia de sus cosas si y voy a enseñar su interior también si voy a yo también soy ingeniero Elena si se puede amiga diferente página viene diferentes datos de como se dice en así no es siempre una página así se puede cambiar su forma hay varios sí pero hay varios no de mi página ahorita ya no se puede cambiar eso solamente por archivos grandes de todas las fotos juntas o si ustedes me ayudan para mejorar mi página sí a mí a mí es mi gusto es mi placer para ofrecer a ustedes de las fotos para levantar sus ventas porque yo ofrecer las fotos es para ustedes pueden usar usar nadie dice vendes estuches para lápices claro que si tenemos las ciferas sí trámela por vende estuche para lápiz y esta mi niño tiene la suya sí esta es mejor calidad y esta de 3D su materia miren este duro y si usted le toca es muy liso tenemos otro modelo parecido como como tipo tera pero de esta viene mejor calidad usted puede checar en Mercado Libre o Amazon cuando cuesta de esta y nos pregunta y voy a enseñar su interior también aquí sus cierres y esta aquí viene compartimentos compartimentos y aquí este compartimento para la potrea dame un lápiz si esta es así tipo hasta punto no solamente por arriba si hay uno solamente aquí así este así para organizar muy bien sus cosas y aquí también puede poner unas cosas si y tenemos 12 12 12 todos diferentes niños y niñas y también desde plegios coral hasta universidad también tenemos gamers control jurassic diferente dinosaurios si y esta también varios clientes nos pide por tosena y por caja si esta falta enseñar su interior mire su interior es super amplia wow esa maleta verde muestra por favor si uno de los más vendidos y esta super última si voy a terminar con esta rápido y para enseñar la maleta que precio tiene estos colores de cual es tuche o como es perdón está llenando me ayuda y vea su interior es super amplia super amplia si y su foro también viene excelente aquí este lado hay cierre este lado hay compartimento también 8 8 8 colores diferentes de esta ok con maleta la maleta sabes que es ya siga como tres semanas este top 20 si este top 20 y cada vez en en vivo nos pide selena quiero ver esta quiero ver estas y nos pide le pide por ejemplo si ya terminan presenta esta y viene otro nuevo selena quiero ver las maletas si entonces en su tienda también base base de top 20 top 30 precio de la rosa y de lapicera ustedes nos mandan mensaje a whatsapp para tener los precios si todo muy bonito y de buena calidad super recomendable muchas gracias paura gracias rox rox bienvenido como están uco bienvenido esta hermosa si esta super grande hambre y ulti hola selena buenas tardes podría mostrar las rosas de evilla así ese también es uno de los nuevos llevamos si si selena si le ayudo soy programador de página web entonces así usted puede crear un programa de página para organizar las fotos ajá si si esta voy a enseñar primero vamos a checar su tamaño es super grande porque cuando enseña esta moreno ya no cabe yo y esta también vamos a checar su material este material es muy grueso es duro con excelente calidad y contra agua y no se lo usar en lluvia no hay ningún problema ajá si y es que cada vez cuando necesitamos usar maletas las cosas tal vez pesa ajá entonces su asa su corea o su materia es grueso es seguro o no es muy importante aquí está aquí está y tengo que así para enseñar a ustedes si no yo no cabe ajá esta primero podemos llevar así con mano con su asa y aquí hay una esta para organizar las dos asas juntas y esta no es sencillo también es grueso y este suave para usted cuando lo lleva así es que es más cómodo si si y lo demás si no queremos así lo llevas así tan grandes si ajá también trae su corea y su corea es ajustable también si entonces podemos llevar así directamente con su corea si y lo demás mire aquí hay una asa podemos llevar así directamente también y cuando ustedes ve este asas y sabes es una mochila si entonces si está cansado también podemos llevar las manos libres directamente y libre sus manos si está aquí su corea también mire muy ancho y está grueso y suave para ustedes cuando lo llevo está en forma más cómodo más cómodo y por ejemplo a mí no le gusta esa corea no importa cuando usa con mochila podemos quitarla así no hay ningún problema y cuando nosotros llevamos así su corea puede poner junto en exhiere entonces no se ve también es una maleta super útil también podemos llevar para deportiva o para viaje ahorita es excelente opciones para la semana santa y voy a enseñar más detalles de ese modelo es como lo mismo si ustedes se interesan esta me da su corazón valor yo lo sabes muchas gracias gracias por su like esta cuando se hable cuando se hable ustedes pueden checar voy a quitar su corea para ustedes pueden checar los detalles más claros si me ayuda si cuando hable aquí miren aquí hay dos corea con su broche entonces así puede ajustar por ejemplo si ya está llenando su mochila así más seguro sus cosas más seguro sus cosas es dependiente de cuántas cosas traje y cuando se hable cuando se hable miren como un tete ajá así su cielo este tipo tiene tipo u ajá si no este un cielo así directo porque así ese tipo cuando se abre sus tapas es más fácil organizar lo que necesario en la maleta y también es más fácil para encontrar lo que necesita si voy a abrir para enseñar a ustedes mire su interior trae form mire este parte si usted está en mi tienda también puede tocar ese parte también es muy suave para proteger sus cosas también ya ya listo para los rellenos mire tantos rellenos es porque es muy hambre y para viajes también cabe todo si es necesario de su esposo de los niños de ustedes y si para deportiva también llena todas las cosas así muy hambre y así es súper fácil para organizar bien sus cosas porque así todo se ve a este lado con mis cosas en centro de los niños y aquí otras cosas si es súper útil y voy a hacer esta y enseñar otros compartimentos si de su enfrente este lado que trae sus locos aquí hay un cierre y cuando se hable es un cierre leal con foro también aquí con foro y esta puede ser desde arriba hasta aquí hasta aquí es un compartimento grande no solamente así poquitos es un grande hasta aquí y los demás aquí hay otros cierres también trae foros y muy amplia y aquí puede poner sus cosas sus ropas limpiadas para aquí y de su atrás aquí hay otro cierre y ese cierre también muy grandes muy grandes con foros y de sus dos lados voy a checar aquí hay un compartimento pequeñas aquí puede poner sus cosas pequeñas así más fácil para encontrar sus ledo sus llaves su alete es collar para aquí porque cuando fue al deportiva necesita quitar todos para aquí ese también es super ulti y hay otro compartimento genial es por aquí miren aquí tal vez usted imagino que aquí es un compartimento pequeña como de otro lado pero no este si cabe todo es un compartimento grande ajá si entonces voy a abrir esta aquí otra vez para enseñar a gracias miren aquí están sus compartimentos aquí están sus compartimentos así es que por aquí por ejemplo si fuimos a deportivas aquí puede poner sus zapatos sucios su tenis o algo así y qué tal aquí sus otras cosas limpias limpias no se sucio aquí es muy bueno sí porque si cada vez yo fui al club de gym hay varias personas la maleta la maleta la zapada otra para los zapados otras cosas monedero chiquitos para las cosas chiquitos son muchas así es fácil perdidos pero si todo poner todas sus cosas juntas aquí sus ropas aquí sus zapatos con los zapatos de los niños que siempre son muy sucios así es cierto aquí las cosas chiquitos y todavía hay otro compartimento con cierres este super último y es que ese morero tenemos cinco colores seis colores y tenemos otro parecito de esta los moreros es lo mismo es el mismo solamente cambiar el diseño y cara morero los colores todo es perfecta para el hombre y tama rojo negro marino gris verde rosa y rosa sí para hombre para tama para dama para todos los colores y le cuenta esa excelente calidad excelente calidad y muy útil todos necesitamos uno en nuestra vida esta palabra es perfecta sí para las vacaciones ya se vienen las vacaciones todos necesitamos una maleta para el fin de semana para el fin de semana vacaciones semanas andas todo está bien tenemos otros bolsas está en fila sí está en fila está roja también precios los precios por whatsapp o ustedes pueden nos mandar windows sí de los manto está hermos hermosis hermosísima y plática práctica sí me quedo con la parte verde sí es verde también es muy hermosa muy bonita César bienvenido hola César sí saludos qué precio de la maleta aquí hay mi número usted puede nos manda un mensaje para tener precios súper económica sí seguros le sorprenderá el precio ¿cómo se dice? sorprenderá somprenderá el costo sí y esta sí esta también usted quiere ver esta esta también muy bonita tenemos un parecito pero esta vez nos llegan con diferente ¿cómo se dice? material material sí mira este material no es liso si usted le toca ahí sabe ese viene detalle también de sus dos lados de su atrás no lo viene con esta materia y su asa es grande y suave también sí y esta metálica viene negro gracias por mostrar gracias a ustedes es muy elegante sí y vea su asa junto con la bolsa viene así tipo cinturón este tipo de decoración también muy muy especial y también por supuesto podemos llevar así con mis manos es muy elegante lo necesita una para sus trabajos para sus compañeros su jefe jefa imaginar que usted es una persona súper profesional sí porque tal vez sí somos de profesionales sí somos de trabajadores pero otros no sabes ajá y no sé necesitamos unos accesorios para ellos nos da confianza confiar en mí así y esta también podemos llevar así directamente y trae su corea su corea está ajustable es lo mismo como de su asa entonces podemos llevar así mire esa es muy grande es muy grande y ajustar su corea y otro sombreza de esta bolsa es que está aquí hay su broche y su broche se ve como cantado y necesita llaves para ser cura pero no solamente así ya se abre y cuando abre hay otra sombreza es que mira cuando se abre aquí sus noches mire otra sombreza son tres como tres cosas imagina así una bolsa le agra organiza muy bien sus cosas porque si solamente un compartimento y sencillos tenemos que poner todas mis cosas juntas no sé cada vez cuando entra en metros donde están mis llaves cuando llegar en casa donde están mis llaves cuando tiene su celular donde están mis celulares así van a organizar muy bien sus cosas tres compartimentos separadas con cierres y aquí usted puede checar los cierres todo viene perfecta y vamos a checar su interior si Nidia Nidia bienvenido como está el día de hoy esta y aquí está y el cierre también viene en coro negro es lo mismo de los metálicas de esta bolsa así es detalle también y aquí mire compartimentos muy grandes y aquí aquí compartimentos aquí está y aquí otro compartimento muy hambrientos y aquí hay cierres y aquí hay compartimentos pequeños entonces mire súper hambre a sus bolsas ganan todos sus necesarios y cuando están celando nadie sabe nadie sabe es muy elegante y sencillo y también viene diferentes colores nos llegaron el día de hoy si acaba de llegar es lo más nuevo si los colores están padrísimos si nos pide catálogo ahorita para checar los colores no sé si ha listo catálogo autorizado o no ok entonces ahorita si nos pide catálogo los catálogos se autorizan el día de hoy con todos los nuevos los detalles los colores y las fotos conmigo así de esta hola soy nueva saludos desde Puebla como puedo ver sus costos por whatsapp aquí ya dejan uno de unos de mis números 55 10 81 89 95 así como le dijo que ya listo todos los catálogos con todos los nuevos ahorita ustedes nos mandan mensaje y le mando los catálogos actualizados el día de hoy bienvenido Kenty bienvenido hola Selena llegando a ver que la transmisión hola saludos si estamos presentando lo que nos llega lo más nuevo lo más nuevo el día de hoy es que viernes y me pregunta Selena que nos llegan para la mañana yo dice que creo que entre hoy o sábado nos llegan cosas buenas tardes si me puedes mandar el catálogo lo más reciente por supuesto usted le puede agregar a nosotros aquí hay mi número a whatsapp o nos manda un mensaje a inbox de sus números y vamos vamos a mandar los catálogos hola hermosa selena hola milián hola como están le gusta estas mozas esta es el combo de tos y esta super amplia y un especial es que este puede abrir hasta punto hasta punto si y esta su cartera su monedero si le gusta puede usar cebaladas o junta esta hermosa las mozas si y se ve más bonita en física está mejor y esta su diseño es muy sencillo y aquí trae detalles y de su otro lado es bien sencillo ajá y vamos a checar aquí super ancho aquí está mi mano así es que su interior super amplia si y esta mire aquí su cierre si se puede abrir a punto totalmente y lo demás es que es una bolsa no solamente trae su cierre mire aquí hay compartimento y compartimento con foro y este lado aquí hay compartimento también y esta es secreto porque nadie sabe si hasta abrir las bolsas y si eres podemos llevar así mire muy hambria porque otra vez se está llenando y así está esperando gracias gracias cuando se abren todos mire super hambre y hay cierres hay compartimentos y aquí de sus lados hay tapa para cuando se abre totalmente bajando y cae sus cosas si super hambre a todos y está muy padre porque a hora de abrir es más fácil de que encuentren sus cosas así es por ejemplo si hoy no están muy mucho sus cosas no se puede abrir así hasta aquí como normal si entonces si está llenando muchas cosas hoy difícil para buscar no se puede abrir hasta juntos así totalmente más fácil y aquí trae su corea también todo trae corea y seis colores diferentes una disculpa voy a tomar poquito agua gracias por darme corazón gracias mi paso es de México es cierto si amo México otra en fila está esa Dios le bendiga y saludos serena todo muchas gracias caros gracias saludos saludos como está le gusta este monero esta muy bonita si a mi también a mi también si y esta materia también muy especial es muy especial si voy a enseñar esta se ve como bien se ve como bien y se toca también si gracias por también like no sé como como pronunciar sus nombres pero ya lo vi gracias tú sabes otro idioma es no 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 hola jessica hola buenas tardes como están si ahorita lo que están presentando es de los más nuevos en estas semanas y estos llegan el día de hoy ya listo los catálogos actualizados también y esta también puede ser todas listas y su asa cuando usted checa está muy larga lety hola lety hola saludos como están si y esta también porque aquí mire es muy especial usted puede checar usted puede checar y esta metálica no sé si se ve porque este coro por la luz no se ve muy claro los detalles de metálica batería y a punto también viene lo mismo batería y también muy ancho y hay cuatro así y esta también puede llevar así directamente mire así soy Selena normal así soy Selena linda así ustedes saben porque una bolsa es muy importante es muy importante mira así si ya es bonita pero es normal falta gomas sí falta arcos pero si con bolsas así más lindas más lindas imagina es a ustedes a sus clientes es lo mismo es un parte de mi ofi es un parte de mi accesorio para la me hace más lindas nadie no quiere ser más lindas si esta también tengo que así también puede lo lleva así directamente y esta trae su corea si su corea es ajustable también puede lo lleva así y esta mire esta parte es muy importante para hacer esta bolsa su diseño especial ajá no este normal esto como su alita como una salita así está correcto la palabra se que bueno si y vamos a checar su interior y si usted ya está en mi tienda o tiene plan nos visita en mis tiendas y puede como se dice tocada tocada así eres selena fashion si así es selena así es selena fashion es un idea super voy a grabar un video así así soy selena selena fashion sí es fashion soy selena sí qué qué inteligente jessica sí me encantan sus posas pronto voy a ir a su tienda saludos gracias alejandra muchas gracias tócalas tocas mis productos sí y en mi tienda cuando entran mi tía siempre dice que selena simplemente cuando tú me mandas unas fotos de tus tiendas me hacen así porque son muchos modelos en ustedes también cuando entran mi tienda no solamente checar los modelos en mesas puede así los animal también son modelos excelentes también sí hola las mejores bolsas me encantan y la caridad tú eres muy profesional muy recomendable muchas gracias lety gracias sí si en mi cultura hay una palabra es que las mujeres ayudan a las mujeres es para nos ayudar juntos así y aquí también cuando se hable miren esta trae una también es de lo mismo coro y cuando todo se le está abierto aquí hay un compartimentos y este lado hay otros compartimentos ajá aparte de sus tieres hay dos compartimentos con un botón y aquí hable sus tieres hay más rellenos ajá sí ajá aquí está su enderío usted puede checar su pehambra muy ampliante ajá y puede checar material de foro también creo que todas las mujeres son de profesionales sobre bolsas entonces creo que así ustedes saben que material es de foro sí y ustedes saben la calidad la calidad sí y hay compartimentos hay cierres también para organizar muy bien sus cosas todavía estoy pensando Selena y Selena así 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 chinita chinita es mi paisona hola 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 gracias 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 aquí está y los colores todo está perfecto todos muy bonitos ahorita es un examen a Yanel sí ya se me olvidó no es en beige sí negra ajá tiene razón porque son muchos colores son muchos muchos colores ok negra café café beige beige rosa y ya me bloqueé y ya me bloqueé rosa 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 roja no no es roja es como color vino es vino seguro vino vamos a checar a ver si esa color si si usted quiere checar Yanel está correcto nos pide catálogo checar los colores y cuesta su respuesta es negro café beige rosa vino vino me falta otro no me acuerdo cuál es chocolate miren hay otro compañera está ayudando ayúdame emma está enseñando las fotos así hay gris también y ya seis colores diferentes es que es de mujeres nos ayudan así mujeres ayudan mujeres ajá genial asientaronle muchas gracias hola Rosy hola Rosy bienvenidos ya asienta estas si usted ella nos siga un poco tiempo y tal vez de cuenta ese modelo y esa materia esa materia teníamos modelo grandes bolsa grandes y la mochila y está acotado y ese modelo se vende súper rápido y hasta el día de hoy torre también manda estas fotos para mi pregunta serena cuándo cuesta si hay disponible o no de este materia ese ya no hay pero aquí tenemos los nuevos y este modelo también tenemos en diferentes material diferentes diseños y detalles diferentes pero todo viene en este modelo el modelo era el mismo así es que como lo mismo de la bolsa grandes es que porque ese modelo es uno de los más vendidos seguro se vende y si siempre me pide nuevos o como su crente siempre le pide nuevos puede cambiar poquito así para la uno ese si se vende dos es que tenemos detalles nuevos este modelo combinan su modelo y material los dos todos son de son muy vendibles vendibles si y esa voy a enseñar más cerca esa también si ustedes nos visitan nuestra tienda nos enseñan cómo se llama ese material también le dan un recado de primera persona por qué no sabe es como bordado ole caros cuento como lo ves no es tejido no es tejido no es tejido no es teras no es pinín no no es pero es como bordado es como bordado pero no es bordado que nos digan mejor. Entonces espero sus respuestas. Quiero recararlos. Y esta, mira ese moño también, esa materia viene excelente. ¡Wow! Me declara una rosita. Muchas gracias y recaro mis besitos. Muchas gracias. No tengo idea. Amiga, mira, así es mis compañeras, mis maestras, mis tutoras. ¡Wow! Muchas gracias. Otro regalo, pero no sé qué es. ¿Fro? ¿Es fro? ¡Muchas gracias! En materia de su asa, de su moño, de su corea, hasta su fondo, es la misma. Forrado de yute. ¡Ah, muy bien! Voy a checar. Lo apunto. Voy a checar cuál es yute. En concre. A ella. Forrado de yute, no. Ajá, tal vez sí. Forrado de yute. Sí. Y esta también es de top revistas. ¡Wow! ¡Muchos corazones! Muchas gracias. Yo lo estoy buscando. Pero sí, sí es. Sí, sí es. Tengo idea. Ellos están platicando. Ajá, sí. Voy a checar. Sí, creo que sí. Sí, sí es. Sí, sí es. Así, mis clientes, ¿me ayudan? Sí. Sí. Ajá. Son muy buenos. ¿Texto de yute? O textil. Textil de yute. Ok. Vamos a presentar otra vez. Esta viene en materia de textil de yute. Sí, es muy segura y muy especial y así combinan tifres de colores. Excelente. Así es muy buena por si ustedes llevan tifres de colores de su ropa. Esta combinan todo. Y esta también es de top revistas. Este lado viene moño. Presentamos muy normal. ¿Cómo? ¿Cómo no había nada? Sí. ¿En dónde se ubican y hace envío? ¿Hay un mínimo de compra? Ok. Es pregunta muy buena porque tal vez hay muchos nuevos. Hay estas dudas. Uno, ¿dónde está mi ubicado? Estamos en el centro de Ciudad de México. La calle se llama Apartado y mi tienda entra en una plaza. Se llama Central de Mayorel. El número de calle es de la plaza. Local M12. Cuando ustedes para llegar a la plaza con metros, la más cerca es de la cuñilla. Ellas todavía están checando acá. Para poder explicar. Así es el diario. Nos aprendimos muchos. Es que cuando entran en la plaza, suben las escaleras y de mi tienda también pueden preguntar a Boli. ¿Dónde está la tienda de Selena? Ellos todos la saben. Estamos en M12. Y hace envío. Sí, hace envío a toda la pública. No importa ustedes en qué parte del país. Está en Oaxaca, está en Baja California, está en Puebla, está en Chiapas. Todo hace envío a su domicilio. Le cuento a tres si hay mínimo de compra. No hay mínimo de compras para hacer envío y para tener precio de mayor o solamente a partir tres piezas. Y ahorita usted puede ser diferentes bolsas, catedras, mochilas, todo. Mochilas. Ajá, para aprovechar el costo. El costo de envío. Ajá, sí. Si hay más dudas, también puede así. Deja su comentario. Vamos a leer todo. Rosa, Lilian, gracias por seguirme. Gracias por su gusto. Hola, hermosa, bozas. Cobra una libreta, profesor. Esta creo que no. No, en esta no. Vamos a checar. Vamos a checar, sí. Y esta también, su enfrente trae moños, su atrás viene sencillo. En OCD también puede ser todo de vistas. Por ejemplo, sí, el día de hoy yo necesito unos detalles. En OCD podemos así. O si usted le prefiere sencillo, pues lo lleva así. Y esta, su asa también es grande. Podemos llevar así directamente. Y esta trae su correa. Trae su correa, sí. Y su interior, mire, aquí esta parte también viene de excelente caridad. Camines. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, Leticia. Hola, Cele. Mi nombre es Leti y estoy trabajando en Plaza Teresa y siempre te veo. Me cae muy bien. Hola. Sí. También fui a Plaza Teresa. Varios veces. Sí, es una plaza que se vende como accesorio de celular. O algo así. iPhone, sí. Sí, electrónicos. Ah, electrónicos. Sí. Aquí está su interior. Trae foros de muy buena calidad. Trae compartimentos. Este lado también hay otros cierres. Y aquí de su centro hay un cierre, hay un compartimento con cierre también. Sí, a mí creo que no cabe una libreta profesional. Sí. Se parece que sí. Bueno, pero no. Pero no cierras. Qué honesta, Selena. Mira, sí, sí cabe así, pero no cierras. Pero no cierras, sí. Pero de libreta pequeña, sí. Tu celular, sí. Sí. Tu botella de agua, sí. Cosmetiquera, sí. Catera, sí. La cartera, sí. Tarjetero, sí. Lo necesario se alcanza. Agenda, sí. Agenda, sí. Cosmédicos, sí. Sí. Los aletes, sí. Cero, sí. Saludos, Selena y equipo de trabajos. Saludos, Nidia. Saludos a ti. Saludos. Ella está leyendo otro comentario. Una disculpa, sí. Y esta también tenemos diferentes colores. Y el color de aquí no se cambia, cambia aquí. Ajá, sí. Y cada color también viene así, diferentes. Diferentes colores, sí. Son siete colores diferentes. Sí. Ok, gracias. Gracias a ustedes. También habían pedido esto. Sí. Yadok. A esa también nos enseñan la vez pasada y me manda captor de pantalla para solicitar precios. Sí, es muy vendida esa. Se ha agotado, llega, se agota y vuelve a ir a la charla. Y mi duda es que todavía lo tenemos. Sí. Hay una acá. Poquito. Poquito. Poquito todavía. Sí, esta yo abrí, esta para buscar otra Corea, porque esta viene dos Coreas. Viene así, una es de normal, otra así, otra así. Entonces, yo enseño así, otra así, no, hay diseño, otra así. Ese también dependiente de su outfit, es hoy, su outfit es sencillo, su outfit es detalles, para usted le tiene diferentes opciones de las bolsas. Y esta bolsa también, mira, aquí viene una marca. Y aquí su color, mira, su enfrente y su atrás es lo mismo color. Y aquí, este lado de tapas, de sus dos lados, a punto, es otro color. Este también es muy buena para compartir todas sus ropas. Y aquí, cuando su atrás, aquí hay un cierre también, para su tarjeta, sus moneros, su calda de amor, de otros novios. El preservativo. No hablo español, no entendí que me hablan. Y su interior no es de sencillo, porque muchos de este tamaño de la bolsa, su interior es de sencillo. Pero de esta no, esta viene su foro, hay combatimientos, hay cierres y aquí hay cierres. También hambre y su peor, y esta también es uno de los más benditos. Y tenemos diferentes colores, por ejemplo, negra con blanca, marrón con café, rosa con blanca, blanca con rosa, hay otro totalmente negra. Ah, este también. Esta y esta tal vez, este parece. Este modelo parece, pero la diferencia fue material. Sí, por eso, su código es muy parece. Cuando ustedes nos hacen su pedido, pueden nos mandar foto directamente o nos manda código. Pero nos manda código completo, porque hay unos modelos, por ejemplo, es 22, 10, 8 y 15. 15, este es diferente de los modelos. Entonces, si ustedes nos mandan códigos, por favor, lo completo. O nos manda foto directamente para hacer su pedido. Los dos modelos, su motero es lo mismo, mire, su enfrente viene una tipo broche, tipo cantarón. Este también. Su atrás viene así, puede ser todo previsto. Este también. Su alza, ese grande, puede lo llevar así directamente. Y esta también. Y trae su corea larga. Esta también. Y esta, su asa, también viene lo mismo diseño de herabosas. Y aquí también viene tipo cinturón de decoración de asas. Y cuando se abre, esta también viene así, tres tierras separadas. Para organizar bien sus cosas, como tres rosas. Y todo trae foros y su metálica es de negras y también muy amplias. También está llenando con, 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 ¿cómo se dice? Relleno. Ah, sí, perdón. Tira roja que presentaste antes, la que tiene el leitivo como de tejito, esta si cabe. ¿Esta o no? Esta o, o esta. Esta o no tiene el leitivo como de tejito. ¿No tiene el leitivo? Ah, no tiene el leitivo como de tejito. No tiene el leitivo como de tejito. ¿No tiene el leitivo? Perdón. Sí, aquí está su interior. Aquí está su interior. Supe hambre, supe hambre. Emma, ¿podría también una libreta también? Sí. y otra cosa importante es que esta si cabe y esta si se puede cierra si cabe y ya cierra es la misma tamaño de esta si esta también y el modelo nada más que cambia la materia materiales diferentes después ya lo habíamos tenido y igual se agotó muy rápido voy a sacar tu rifleta si no y me hago saca esta también en su interior hay foros hay cierres y esta también son siete colores diferentes y en mi catálogo hay las medidas también si no sé si ustedes pueden checar para saber tamaño y en mi catálogo voy a explicar es que largo es así largos y es que altos es así altos no incluido la asa solamente la bosa y ancho este viene así así es anchos ajá y no sé si ustedes así sabe más o menos que el tamaño el tamaño si ya se da una idea el tamaño gracias chinita me has unido otra vez hola bienvenidos si sea que tiene en el brazo si esta si esta si cabe libreta profesional y esta también es un monedos si también ya nos tenemos y se acabaron y tenemos si y esta también trae sus coreas y su corea también viene muy buena calidad y esta es que si también le invito a visitar nuestra tienda y toca la toque si porque su material no es el liso sencillo si ustedes se toca y sabe o se invitan buenos es de diferentes y sabe la calidad de unas bolsas en mí también ahorita por mis trabajos siempre mente cuando visitaba a las tiendas no importa qué cosa mente tal vez como jules o tal vez ropas o tal vez sala o algo así si hay bolsa disponible yo siempre toca y checa su precios y todas siempre mente así así yo sabe yo sabía porque yo tengo mi cliente tengo tiene tiendas en las plazas porque súper bueno gracias es muy buena pero que un serena es muy económica para tener una bolsa especial si no necesita gasto muchos yo tengo unas amigas cuando ella estaba joven si ella ahorro para comprar una bolsa que le gusta sí pero cuando le compran y ya veo la bolsa con otro proveedor muy económica ya dice que me comí un mes ese no sé cómo se dice ese pan tipo china muy sencillos yo comí un mes de esta para esta bolsa pero realmente así que no sé si compra con selena come lo que quieras si no necesita oro para una bolsa porque todo muy bonitas tal vez sus clientes vamos a checar su interior si sientes un buen ambiente como ustedes me gusta ver tu transmisión muchas gracias nosotros hay transmisión cada sábado para tardes sí y vamos a checar su interior césar hola esta la de compartimento y trae cierre si este tamaño es de súper buenas para esta temporada porque ahorita ya hace calor y no sé si no cabe muchas no no lleva muchas ropa esta esta es muy buena para hacer un alfil y los colores también llegan pasteles son los pasteles primaveras la amarilla pero es amarilla claro rosa pasteles menta sucieros es negra negra roja todo están perfectas de ese modelo si voy a llevar una ana bienvenido si entra en mi transmisión en mi transmisión no puede salir no nos platica por favor para la para checar más disponibles y también me ayuda para mí está creo que en puntos no hay algo mejor que yo espero que sí 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 está también así está también lo teníamos lo teníamos lo teníamos acabados y nos pide y volvió a llegar sí esta es muy sencillo grandes buena calidad y más importante ese pendible sí sí y esta también me le trae una cinta de zeta ajá sí como así ustedes puede ser una decoración y también proteger de su masa y también puede cambiar diferentes formas allí yo subí un vídeo para presentar los seis formas diferentes como decorar sus bolsas con una cinta de zetas ustedes puede checarlo simplemente aparte de los productos siempre trae más informaciones para apoyar a ustedes de sus ventas y también para ser más bonitas para más fashion así también selena y selena fashion sí hola hola de kevin hola y esta también su enfrente viene sencillos ajá entonces esta es perfecta para una mujer a oficina si necesitas de serio o sería o formas así esta opción excelente ajá sí pero esta decoración para hacer ustedes no tan serias estamos serias en trabajo pero tenemos buenos gustos buenos gustos ajá sí y de su atrás hay otro 7 es muy útil para sacar las cosas rápidos y sabes que si yo así lleva esta bolsa así para enseñar es muy poquito difícil porque es un ancho muy ancho muy ancha ajá entonces mi humano es un poquito difícil mire así muy ancha aquí hay cuatro patitas y aquí hay un broche también mire así se abre y cuando se abre aquí hay otro cielos 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 y cuando se abre son dos compartimentos separadas no es de los mismos ya venga listo aquí compartimentos todavía no termina si su foro también viene perfecta y aquí hay compartimentos aquí hay si eres súper amplia super amplia las bolsas esta es muy útil a mí me gusta también si es su costo también el costo de la cuenta no 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 sí sí muy bonita sí sí y con su corea y también los colores vienen perfecta perfecto sí verónica hola cómo está verónica sí a esta siempre lo tenemos si ya no ya no ya no tenemos muchas y nos llegaron otra vez qué buenos sí está también hay varios clientes nos pide como muchas piezas una vez y también hay cliente primero con una dos piezas y luego nos pide más y ahorita si no se preocupe todavía tenemos disponible esta es una bolsa todo prevista también y esas diferentes miren aquí hay más detalles y aquí viene sencillos y aquí viene detalles detalles también y vea aquí también muy ancho muy su interior super amplia sí y vamos a checar todavía no abre su cierre aquí hay un compartimento sí y este lado hay un compartimentos y aquí hay un compartimentos super amplia hay cierre y aquí hay compartimentos este modelo este parece que era grande de esta fucha este parece hay botón hay compartimentos compartimentos y es de forma es de cuadrados pero tamaños no tan grandes ajá este también es que si sea un accesorio o un apoyo de outfit este tamaño también es súper sí y también tenemos diferentes colores hola buenas tardes a todos hola a todos a todos así es todos a todos no aprendí otra cosa sí hola a todos saludos a todos que padre hola bienvenida a mi la play on life y esta también le gusta puedo llevar en manos o así este tamaño no tan grande si ustedes les gustaría como esta forma pero grandes tenemos así y también tenemos diferentes parecitos de esta pero si ustedes prefiere este tamaño mediana o pequeñas con esta y también trae su corea su corea larga si y también es de hambre a esa es pequeña pero hambre si es ajustable si las son todos ¿verdad? si a estas también nos llegaron cajas nos llegaron cajas tenemos todos los colores todos los colores si porque la vez pasada hay una amiga me preguntó si todavía hay café miel o no en este momento creo que ya no hay pero ahorita llegamos cajas llegaron cajas si tenemos disponibles esta también hay diferente forma para llevarla y así y así si usted ya nos compra una vez y sabe serena siempre hay monedos especiales hay su diseño esta esta lonchera también nos pregunta mucho muy lindas cuáles de precios de cuál de este café que nos presenta este menos de 200 pesitos menos de 200 pesitos y no hay mínimo de compras esta esta mire muy bonita ¿verdad? porque cuando yo subí la foto la foto a mi página varios me preguntan si si sobre esta esta trae su asa y los materiales muy brillantes hay compartimentos hay cierres hay su corea y su atrás viene así esta es para las funcionales que junta con sus caritos de mochila si así y así si los niños los los niñas las niñas fuera así llevan directamente o con su corea con su corea su corea esté ajustable también entonces no importa en qué edad de sus niñas y esta es el grande suficiente puede poner todas sus cosas juntas en mi niño también simplemente cuando le coge de escuela en lonchela no solamente tope coleta y comidas simplemente hay unos papelitos o un recado de sus compañeros y las cosas no sé no sé no sé qué son ajá sí y con una lonchera grande hambre así cabe todas sus cosas ajá no perdí las cosas tal vez ganar algo más si está aquí también hay un compartimento con cielo y su interior es de térmica y aquí también tiene catálogo y donde puedo ver gracias por supuesto tenemos catálogo de todos los disponibles ustedes ahorita puede click mi perfil o para tener mi número de whatsapp nos manda un mensaje para los catálogos o ahorita en aquí voy a dejar mi número otra vez para ustedes pueden agregar y para solicitar los catálogos los catálogos trae todos los disponibles no solamente de lo que enseñando ahorita sí porque tenemos muchas solamente catálogos tenemos 500 más sí está sí está hambre y térmicas térmicas y quisiera por lo menos tener una vista en mí en vivo que hice ayer nadie salió saludos saludos no te desanimes ya habrá así se empieza con pocas vistas sí también alguien de chat si me puede decir si soy la única que no lleve la transmisión a para lejos de robos no me escucha se escucha diferente bueno no se escucha al mismo tiempo que se ve pero no sé si es este o usted puede esperar y entrar otra vez a ver si si ya funcionando mal o no si no puede cambiar tiktok o facebook es lo mismo nombre de selenaton sí está en las tres plataformas hay cinco colores hay cinco colores hay negra morada rosa piucha y verde de agua porque yo no yo no recuerdo verde agua por eso primero los cuatro y luego muy mala persona qué linda muchas gracias le mando mensajes muchas gracias estamos a sus órdenes por línea usted puede mandarme su mensaje en cualquier momento no hay ningún problema precio de la donchera morada cuantas una y media coca y media cajetilla y media de cigarrillos no es menos menos si cajetilla y una suelta cajetilla y tres sueltas la caja completa de los cigarrillos la caja completa de los cigarrillos ah si 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 de su atrás también viene perfecta ustedes en facebook ya no me ayuda si voy a dejar mi número ustedes puede me manda una captura de pantalla o directamente nos manda un inbox un inbox ajá para los costos porque nosotros ofrecer las fotos para ustedes para ofrecer a sus clientes por eso para proteger las ganancias de mis clientes no publico los precios directamente pero me crean que muy económica si bastante si gracias gracias es que voy a enseñar la cámara así otra vez también mire aquí atrás de nosotros son tres estantes y está llenando con los moreros anterior con comienza de en vivos normalmente es que un morero trae todos los colores para enseñar a ustedes pero ahorita cada vez nos llegaron muchas entonces el estante no cabe entonces ahorita solamente una pieza por morero pero cada morero tenemos diferentes colores si ustedes se interesan de mis productos si quiere hacer un negocio pero negocios quiere hacer un pedidos o quiere saber más tener más informaciones ahorita puede nos manda mensaje a whatsapp a whatsapp para solicitar para tener más informaciones y le cuento que cada sábado hacemos transmisión transmisiones live en vivo para presentar los más nuevos más vendidos para compartir más las informaciones y para leer todos sus comentarios y si ustedes quieren hacer una compra en mi tienda física mi tienda está en Ciudad de México Colonia Centro la calle se llama Apataro número 24 entra para calle Carmen y calle Argentina si ustedes vienen por metro la más cerca es en la cuñilla si pasa en la cuñilla con camino a Argentina creo que unos 5 minutos o 7 minutos llega a mis tiendas cuando entra en las tiendas en la plaza sube las escaleras mi tienda está en primer piso o se llama piso mesarine local M12 para encontrar la tienda también usted puede checar mi nombre Selena Fashion Selena Tone Selena Bolsas en concre sale mis informaciones también y es que si si ustedes quieren hacer una compra por línea también nosotros hacer envío a toda la pública sin mínimo de compra Aulina nos manda un mensaje a WhatsApp para tener los catálogos para tener los precios para los pedidos y otra cosa es que si ustedes quieren realizar una compra por línea realizar una compra por línea no importa con Selena o con otro proveedor necesita atención para asegurar este proveedor este confiable y luego hace sus compras tenemos página en Facebook Youtube Tik Tok Instagram me llamo Selena Tone y también puede cócreme en coco cócre hay mi página social también y esta página www.selenatonesales.com hay un candado para ustedes saber esta página este confiable confiable es seguro no es estafa envío a toda la pública ahorita por FedEx y esta fiesta y las dos paqueterías vienen a mi bodega recoger los paquetes son de colecciones entonces muy seguros sus compras si ustedes todavía hay turas no se preocupe lo entiendo todos ajá porque si hay estafas entonces puede checar mi referencia por línea también estas todos son referencias 100% reales ajá y también hay captura de pantalla de chat con mis clientes y también hay fotos de mis clientes todos son de real y cada sábado nosotros subimos referencias en mi página también y si ustedes se interesan nos compra cosas o quieren comenzar su negocios o solamente quiere platicar con nosotros o algo así bienvenida a todas formas y me llamo Selena yo soy Yaneth si y nos encontraron en facebook youtube tiktok concre selenatom o selenafashion muchas gracias por su tiempo si ahorita ya estamos en final esta en vivos cada sábado hace gracias por su rosa otra vez nos vemos en otros sábados le espero muchas gracias si nosotros hace en vivo cada sábado por la tarde normalmente a las 2 si tenemos muchos nuevos entonces 2 y media más o menos en esta hora y en vivo durante 2 horas ajá en este tiempo ustedes pueden nos piden presentar moreros o preguntar dudas todo está bien o nos manda mensaje ahorita cualquier cosas cualquier dudas cualquier dudas mensajes si muchas gracias ay yo ay me de cara mucho rosa pero todavía no puede le cuento su nombre Alison Alison nos vemos otro sábado gracias bye todos adiós todos nos vemos otros sábados y espero sus vistas y sus mensajes hola Selena me gustan tus vídeos gracias por tu sencill yes y honestidad de mochila están bien prácticas son resistentes porque a veces cargamos a la porque porque a veces cargamos hasta el molcajete y eso significa cuando cargamos muchísimas cosas pesadas lleva su mundo sí esta sí esta sí no hay ningún problema de esta manera lleva a su casa con su a su mochila sí todos juntas saludos cuando cuesta una bolsa roja diferente monero viene diferente costo pero con Selena siempre es mejor calidad y sus costos para tener precio de mayor solamente a partir tres piezas nada más ahorita de la pantalla de lo que se interesa o ya listo los catálogos actualizados ustedes si nos manda mensaje ahorita puedes checar todos los disponibles todo en Selena Fashion y aquí esperando sus vistas y sus mensajes mensajes pati jiménez dice muy confiable muchas gracias sí muchos comentarios no quiero terminar muy positivos sí ajá sí aquí esperando sus mensajes sus visitas sus visitas en tienda y sus compras sí muchas gracias a todos nos vemos en otro en vivos en vivo y voy a subir más videos en esta semana no olvido suscribirse dale like con Manny muchas gracias bye 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 todavía no termina muchas gracias gracias por su rosa gracias gracias por sus corazones gracias por su like nos vemos otra vez bye bye Miren.